A partir de hoy aumentaremos los límites para la cantidad de membresías de grupo indirectas y directas que un usuario puede tener como se indica a continuación directas 3000 membresías en lugar de 2000 combinación de indirectas y directas 7500 membresías en lugar de 5000 mejoramos la interoperabilidad de calendario los usuarios de microsoft outlook que también tienen un calendario de google con la misma dirección de correo electrónico pueden recibir invitaciones de calendario de google y confirmar su asistencia en audio en microsoft outlook se generará un recordatorio predeterminado de reunión si la invitación se creó en calendario de google para permitir garantizar que los invitados que usan outlook no se pierdan los eventos los eventos recurrentes que no son de calendario de google se actualizarán de forma más sistemática y precisa en calendario de google cita un mensaje anterior en google chat a menudo las conversaciones de google chat abarcan una gran variedad de temas en un periodo corto por lo que es posible que pierdas el contexto de un chat enviado con anterioridad en el flujo de los demás para mejorar la experiencia del chat desde dispositivos móviles y la web en situaciones como ésta presentamos una función que te permite citar un mensaje anterior cuando se envía una respuesta en un mensaje directo un mensaje grupal o un espacio expande y contrae con facilidad el contenido en documentos de google presentamos una nueva función que te ayudará a minimizar y expandir las secciones en documentos de google esta función para contraer encabezados facilita la exploración del contenido ya que permite ocultar con facilidad partes de documentos más grandes deÖ y y y y y y y